Bueno, pues un año más, que hace la 18, hacemos nuestra fiesta del mosto en el pabellón de Castañuelos con nuestras migas y nuestras sardinas y nuestros aperitivos. Ya sabéis ustedes que todos los años los que vais lo pasáis bien. Hay 8 o 10 clases de mosto, hay actuación por la tarde de un grupo, puede ser que haya hasta DJs. Tenemos ya, se ha conseguido de que la Asociación de Mujeres se encarguen luego del bar y de dulce y café y cubatas y lo que la gente quiera. Y se pretende eso, de echar un día ameno y bonito allí en nuestro entorno, tan bonito que tenemos el pabellón. Y eso, nuestro mosto que hay todos los años. Así que lo que la gente debe de beber con cabeza y saber hasta dónde llega y si tiene que conducir, porque conduzca otra persona que no haya bebido. Y eso es lo que pretendemos, de que la gente vaya y se lo pase bien y disfrute. Sí, empezamos sobre las 12 y media a la una del día y hasta que el cuerpo aguante. Yo lo que quiero es que la gente sea responsable y que no se forme ningún trapatiesta y que en la carretera se respete la bebida.